Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez Obispo y mártir La voz de los sin voz Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez Santos Romero, telegrafista y Guadalupe Galdámez Desde niño destacó por su carácter tímido y reservado, amor a lo sencillo e interés por las comunicaciones, luego con ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió y lo impactó. Oscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le manifestó su gran deseo de hacerse sacerdote. Ingresó al seminario menor de San Miguel, dirigido por los padres claretianos en 1931, y más tarde pasó a San José de la Montaña, seminario de los jesuitas, hasta 1937. Siempre conservó su deseo de entrega total a Dios. En 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a Roma, y allí continuó la teología en la Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años, en Roma, abril 4 de 1942. Continuó sus estudios allí y completó su tesis de teología sobre ascética y mística. Debido a la guerra, regresó a su país. Su primera parroquia fue Anamorós, y poco tiempo después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante 20 años. El padre Romero era un sacerdote muy caritativo, austero y entregado a los demás. Por su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal del Salvador y del Secretariado Episcopal de América Central. En abril 25 de 1970, la Iglesia los llamó a seguir su acción pastoral como Obispo Auxiliar de San Salvador. El día de su ordenación episcopal, expresó el lema de toda su vida, sentir con la Iglesia. Esos años como auxiliar fueron muy difíciles para él. No se adaptaba a algunas líneas pastorales de la arquidiócesis, y lo aturdía el difícil ambiente que se respiraba en la capital. Fue nombrado director del semanario Orientación, y le dio al periódico un giro clerical, giro muy criticado por algunos sectores dentro de la misma iglesia. En el Salvador, la situación de violencia avanzaba. La Iglesia se identificaba en contra de esa situación de dolor. Por tal motivo, la persecución contra ella comenzó a cobrar vida. Desde el mismo presidente de la República, había una estructura de terror, que eliminaba de su paso a todo lo que pareciera atentar contra los intereses de la patria, que no eran más que los intereses de los sectores pudientes de la nación. Los amigos ricos eran los mismos que negaban un salario justo a los campesinos. Y la situación de miseria llegó muy lejos. En medio de ese ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador por el Papa Pablo VI en febrero 3 de 1977. Desde ese momento, inició su defensa de los derechos humanos. Se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos, sobre todo, de los más desposeídos. Esto lo llevó a emprender una actitud de denuncia contra la violencia, y sobre todo, a enfrentar cara a cara a los autores del mal. La persecución, que incluía expulsiones y asesinatos contra sacerdotes y laicos, le llevó a enfrentarse con la dictadura, a la que responsabilizó de las muertes. En sus homilías en la catedral y en sus frecuentes visitas a las poblaciones, Monseñor Romero no se cansó de denunciar y condenar los violentos ataques contra la iglesia y los ciudadanos. Esto originó una campaña en su contra por parte del gobierno y de los grupos políticos militares de izquierda. Fue calumniado, amenazado y vivió intentos de asesinato, y varios de sus amigos sacerdotes fueron asesinados durante ese tiempo. Obispos y sacerdotes lo difamaron en Roma, pero Monseñor Romero recibió el apoyo del Papa Pablo VI. Un hecho comprobó el inminente peligro que tenía su vida, y fue el frustrado atentado dinamitero en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. El domingo 23 de marzo de 1980 pronunció su última homilía, considerada por algunos como su sentencia de muerte, debido a la dureza de su denuncia. En nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado. Día Internacional del Derecho a la Verdad, a las 6 y 25 pm, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa ofertorio para recibir el cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo, y sus funerales fueron una manifestación popular de compañía, de todos los beneficiarios de su bondad, amor, compasión, misericordia. Fue beatificado el 23 de mayo de 2015, y canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018. Enseñanza para la vida San Oscar Romero fue un pastor ejemplar, y la razón de ser de su ministerio fue el gran amor a Jesús, concretado en el amor a los pobres, los desamparados, y la solidaridad con sus sufrimientos. Como Jesús se identificó con los humildes, los sencillos, los empobrecidos, y por ellos, por la defensa de sus derechos, por el respeto a su dignidad, por la justicia social, entregó su vida. Oración a San Oscar Arnulfo Romero Cristo Jesús, te pedimos que al igual que San Oscar Romero, no tengamos miedo de arriesgar todo lo que tenemos para seguirte, para estar con los pobres y los oprimidos. Concédenos el mismo valor que le diste al arzobispo Oscar Arnulfo Romero, que vamos a sentir lo que tenemos miedo de sentir, que no vamos a sentirnos abrumados por todo lo que se necesita hacer, sino que vamos a seguirte, y tener la confianza que vas a caminar con nosotros en nuestro camino del discipulado, donde quiera que podamos llevar. Que nuestro caminar sea uno de verdadera solidaridad, como lo fue el de San Oscar Romero, y en la vida y la muerte podamos dar mucho fruto.